Pues aquí estamos otra vez reunidos para reflexionar un poco sobre la vida. Como siempre les he mencionado, justamente ahorita ya somos unos segundos más viejos. Y eso con el tiempo se va a ir acumulando. Y eso significa que al ser viejos, estamos perdiendo tiempo de vida. No sé si alcanzan a escuchar estos ruidos que en realidad son ruidos de insectos, de las cigarras, de otros insectos que están aquí, escondidos, entre los árboles, entre las plantas. Pero al igual que nosotros, ellos van a morir. Lo más seguro es que van a morir antes que nosotros. Va a pasar este año y el siguiente año va a suceder lo mismo. Van a haber nuevos seres que no van a ser los mismos. Y eso va a pasar con nosotros también. Solamente vamos a estar aquí por un periodo. ¿Cuánto tiempo? Nadie lo sabe. Porque realmente no conocemos nuestra fecha de caucidad. No sabemos cuándo, ni cómo, ni a qué hora, ni en qué situación vamos a morir. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo lo mejor que podamos e intentar cambiar nuestra vida de la manera que queremos. ¿Vale? Chao, chao.